Acompáñame en mi día con Uber para Empresas. A las 7 y media de la mañana, bueno, a las 8, me meto a mi app de Uber, selecciono el perfil de negocio y pido mi Uber para ir al trabajo. Todas las mañanas recibo un voucher para pedir mi desayuno y un cafecito. Por fin ya son las 2 de la tarde, la hora de la comida. Organicé una comida con el equipo y lo pedí por Uber Eats. Ya son las 6, ya llegó mi Uber que programé para regresar a casa. Hola Ana. ¿Los documentos? Ah, ya van en camino. Bye. Qué bueno que existe Uber Flash. Uf, qué día, yo no sé qué haría sin Uber para Empresas. Agiliza mis envíos, llego a tiempo a todos lados y como lo que yo quiero. ¡Gracias!